¡Bienvenido! Seguimos trabajando frases, frases, frases y nos vamos a centrar ahora en frases que dijo Walt Disney y que ha tenido una gran influencia en cuanto a tipos de frases que animan, que te dan esperanza, pues te hace crecer en posibilidades que tienes, en ti. Y bueno, me gustaba meterme también en frases más filosóficas porque nos va a acercar mucho a la hora de querer asignar una canción. Es muy típico una persona que empieza a aprender la lengua de signo, asignar canciones. Y claro, debido a los vacíos que se puede tener en relación a la gramática, bueno, pues se cometen una serie de fallos que se pueden resolver con este tipo de lecciones porque lo que estamos trabajando realmente en esta lección es a sacar el significado de cualquier tipo de frase. Ya hemos visto desde refranes, frases motivadoras, frases dignas, chistes, en fin, a todo aquello que para nosotros le podemos dar una dulzura con nuestro idioma, cómo lo podemos transformar a la lengua de signos para darle realmente el significado y el mensaje que tiene. Cuando un intérprete realiza un servicio y le puede caer algún tipo de estas frases para interpretar, nosotros no podemos ser literal. Entonces esto es lo que ocurre con las canciones. La gente empieza a aprender así las canciones porque les llama muchísimo la atención, pero realmente no está parando en el contenido del mensaje y entonces se convierte una canción literal o en bimodal. Que bueno, también es una forma parte de la lengua de signos, pero nosotros vamos a aprenderlo desde la LSE, desde la gramática, desde su base. Que después, una vez que conozca el contenido, conozca la regla, entre comillas, y ya tienes un pozo, ya uno puede decidir que puede asignar las canciones con el contenido que quiera, de la forma que quiera, con la estructura que más le parezca, pero eso una vez que ya haya asentado ese conocimiento, porque a lo mejor desde ese conocimiento dice qué necesidad tengo de hacerlo en bimodal o qué necesidad tengo de hacerlo literal, pudiendo hacerlo en lengua de signos, o todo lo contrario. ¿Por qué tengo que hacerlo en lengua de signos? Sí, sí, yo lo veo bien, pero porque, en fin, cada uno que tenga esa libertad, pero desde el conocimiento, no desde lo saber decir, no desde el desconocimiento. Que se te presente una situación y que sepas darle varias opciones, ¿no? No que solamente sepas una forma de hacerlo y bueno, como es la que sabes porque, en fin, pues no has estudiado demasiado o no la conoces en profundidad, pues te crea algún tipo de problema. Le voy a dar la luz y un duendecito me la ha encendido. Bueno, pues por eso estamos haciendo esta lección que luego va a servir mucho a la hora de interpretar canciones. Que eso de interpretar las canciones vienen en siguientes lecciones, por lo que no nos desesperemos y tampoco tengamos esa prisa. No la tengamos porque no es necesario. ¿Vale? Vamos poquito a poco. Para eso estamos. Para aprenderlo todo bien y despacito. Bueno, pues como hemos estado trabajando en los capítulos anteriores, vamos a añadir las frases abajo, en la descripción, y a ver, a ver qué ya vais entendiendo, a ver qué imaginación le dais a la cabeza. Vamos con la primera. ¿Cuál es? Que si no lo sabéis, lo volvéis a mirar, lo paráis, calentaros la cabeza. Si a veces, el calentarse la cabeza es lo que nos despierta la chispa, esa bombillita que dice, ah, vale. De tanto esforzarte, ah, vale, vale. Ya le voy cogiendo el truco. No seas tan perezoso. Paradlo. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieras estar mañana. Qué bonito, ¿verdad? Y vamos a analizarla. Tú piensa tu día a día. Lo que haces, lo que te centra, tu trabajo. Objetivo real. Y he cambiado el espacio. Objetivo. Objetivo real. Conseguir. Eso, lo que estás haciendo. Y vuelvo a hacerle referencia. Eso. Ayuda, sí o no. O puedes hacer eso. Eso. Ayuda, sí o no. O eso. Sí o no. Piensa. A ver esta. Repito. Exactamente. Exactamente. Mira cómo ya vais entendiendo. Mira cómo la paciencia al final da su fruto. El trabajo y la constancia. Ya estáis intentando adivinar o intentando analizar frases completas. Realmente son complejas reales. Realmente son complejas. Y mirad. Todo. Echad la vista para atrás. ¿Sabes? Cómo os veíais antes de empezar este canal, estas lecciones. Y miraros ahora. Decir. Vale. La paciencia. El hacer las cosas con buen hacer. Sin prisa. Pues sí. Y la frase sería. Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se cumpla. Si tú sueñas. Si tú sueñas. Que tienes muchas ganas. Cuidado. Este cuidado es más bien de cuídate. Cuídate, cuídate. Uy, que te parece que te estás resfriando. Parece que tú... Cuidado. Cuidado. Cuídate. 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 Está el cuidar. Este cuidar a alguien. Cuidado. 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 Y luego está este cuidado de decir. Ojo. Cuidado. Cuidado. Cuidado que te va a tropezar. Ojo. Los dos ojitos. Ojo. Cuidado. Esa gana. Al final lo consigues. Puedes. Vamos. Vamos a probar esta. Esta es complicada, ¿eh? De hacer. De entender a lo mejor no. Pero de hacerla es... O repilante. Porque dice... Si estás triste, sonríe. Porque más vale una sonrisa triste que la tristeza de no verte sonreír. En la lengua oral es una preciosidad. Pero aquí nosotros hacemos. Si tú triste, deprimido, sonríe. Mejor sonríe. Aunque dentro estás muy triste, tú en la cara sonríe. Porque nosotros vemos. Y se nos coge el alma, ¿no? Se nos coge el alma. Más o menos. A ver esta qué tal. Lo he hecho un poco metafórico también, ¿vale? Para que, bueno, le juguemos un poquito con la lengua de signos. Porque al final eso es lo que se hace uno cuando asigna la canción. Es que se juega mucho con la metáfora. Recuerdos. Corazón. Fodor. Se quedan dentro. Para siempre. Sí, la frase de los recuerdos son fotografías tomadas por el corazón, con el corazón. Es muy bonita. Vamos allá. De nada sirve ser luz si no puedes iluminar el camino de nadie. Si tú, en ti, no crees, te miras, dices que capacidades, no te valoras. Ayudar a los demás, ayudar a otros. ¿Cómo? Si tú no crees en ti. ¿Cómo vas a ayudar a los demás si no crees en ti? A ver esta. Este es el signo de viajar. Sí, una buena historia puede hacerte viajar muy lejos. Viajar lejos también, lejos. Estar lejos y el viaje. Pero nosotros lo hemos hecho metafóricamente como un viaje lejos. Sí lo hemos unido. Una buena historia, historia de calidad buena. Imaginación. Viajar lejos, lejos, muy lejos. A ver esta. La diferencia entre ganar y perder es en no abandonar. ¿Qué significa eso? No pienses que tú has perdido, has fracasado. Mira atrás. La experiencia aprende. Aprende que eso, a evolucionar, te va a ayudar. Te va a ayudar a seguir. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. También es una enseñanza. El pasado. El pasado. Nos enseña a continuar. Y ya queda una. Pero vamos así una lanta de decirla. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que larga, ¿eh? Que larga. A veces la frase es muy larga. Sí. Envejecer es obligatorio. Crecer es opcional. Envejecer. Envejecer es algo. Obligar a alguien. Es algo que viene impuesto. O sea, es que no... Es natural. Pero sentirse joven, joven, juventud... También puedo hacer juventud así, directamente. Juventud. Opcional. Allá tú. Es responsabilidad tuya. Es algo que depende de ti. Elegir puedes. Elegir puedes. Muy bien. Pues seguimos aprendiendo. Chao. Es algo que te gusta. 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 Gracias por ver el video